Con apenas 23 años, la chocoana Andrea Tobar impacta por donde pasa. Es jovial, con un imponente porte y unas hermosas piernas largas, que fueron premiadas en el concurso nacional de belleza en Cartagena en el 2015, cuando ganó la corona. En todos los eventos siempre fui yo, siempre representé lo que es la esencia de la mujer colombiana, es una mujer alegre, una mujer extrovertida, una mujer muy simpática, carismática, segura, y que puede ser líder y empoderada. Capaz de empoderar a otras mujeres. Creo que es súper importante poder decirle al mundo que no solamente somos bellas, que no solamente tenemos un estereotipo de mujer blanca, peli café, peli castaña, a una mujer pluriétnica que no se define en una sola etnia, a una mujer que puede ser negra, que puede ser indígena, que puede ser blanca o mestiza. Nuestra segunda bella representante de raza negra en Miss Universo contó la buena conexión que tuvo con el presentador Steve Harvey, quien hace dos años, por error, le dio la corona a Ariadna Gutiérrez por cuatro breves minutos y entristeció al país. Más que felicitarme fue como, oh my God, Colombia, I don't know what happened with you. Me dio como, no sé qué pasaba contigo, no sé por qué, primera princesa, yo te vi hasta el final, yo pensé que tú ibas a ser la reina, te vi encogida de la mano con Iris o con otra o con lo que sea, pero tú ibas a ganar. Era como, tranquilo, las cosas de Dios, no importa, me invitas a tu show, o sea, digamos que fue siempre una relación muy cordial. Estamos cuadrando fechas, estamos hablando con la producción a ver cuándo es posible. La modelo de un metro con 79 centímetros de estatura es consciente de las oportunidades que el ser reina le puede brindar. Estoy esperando cerrar una gran propuesta, de hecho no es aquí en el país, es afuera y tiene que ver mucho con relación a mis universos, se me desprendieron muchas oportunidades.